Si, sabes que llevo ya rato mirándote, tengo que bailar contigo Si, que tu mirada ya estaba llamándote, muéstrame el camino que yo voy Tú, eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan Solo comenzarlo a acceder al pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal, y todo a mi sentido no pidiendo más Pero sé que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que recuerde si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, firma la pared desde un laberinto Y acepte tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu cuerpo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Pasito, si me olvides tu apellido Pasito a pasito, sabes, sabes, sí, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabes, sabes, sí, nos vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza es un rompecabezas, pero pa' montarte ya tengo la pieza Si sabes que llevo ya rato mirándote, tengo que bailar contigo Tu mirada ya estaba llamándote, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y ya soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo por intentarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Y todo mi sentido está pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu culo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes que no estás conmigo Despacito, quiero desnudar esto despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y atrás de tu cuerpo todo un manuscrito Deja de tu cuerpo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, sabes, sabes, sí Nos ando pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esta destreza No quieres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabes, sabes, sí Nos ando pegando poquito a poquito Es que tu belleza es un rompecabezas Pero pa' montarte ya tengo la pieza Saludos para todas las muchachonas Grupo sorpresivo desde la Baticueva Gracias por ver el video